Nuestros amigos de DotEmo nos enviaron esta gran secuela del mítico juego de arcades de los noventas. Un juego que es igual de difícil que de divertido. Si quieres saber cómo lo calificamos en Formula Geek, quédate en el video y al final te tenemos una sorpresa. Los juegos de Windjammers nos responden la pregunta de ¿Cómo sería combinar el hockey de aire y un juego de peleas? La respuesta, algo muy divertido de jugar. En cuanto a la historia, los desarrolladores no se quebraron tanto la cabeza ya que después de 29 años el plot sigue siendo el mismo. Una competencia para encontrar al mejor jugador de air hockey del mundo. En el juego contaremos con 10 personajes de diferentes nacionalidades y aquí nosotros le ponemos tacha porque no está la nacionalidad mexicana. Entre estas podremos elegir entre 8 personajes masculinos y 2 femeninos. Uno de los puntos más destacables del juego son los gráficos, ya que estos solo mejoraron ciertos puntos que aflanqueaba el original. La paleta de colores que utilizan son muy vibrantes y el diseño tipo cómic es muy bonito a la vista. Cada personaje tiene un estilo único y diferente, al igual que sus ultis ya que cada uno realiza un movimiento especial con ángulos, velocidades y animaciones diferentes. En el área de sonido, la música tiende a tener unos BPMs muy elevados, lo que ayuda a siempre estar alerta y acelerarte en cada jugada. El apartado musical es muy bueno, ya que utilizan mezclas de la música original pero remasterizada a tiempos actuales. Al igual que agregaron música nueva que fue mezclada con tonos retros. La jugabilidad es el punto que tiene mayor peso, ya que esta es muy divertida y puedes pasar horas intentando ganar a tu contrincante. El juego consiste en ganar la mayor cantidad de sets a tu oponente, un set se gana con 15 puntos. Detrás de cada jugador existen porterías, al marcarles de las esquinas ganarás 3 puntos y las del centro 5. El juego incluye 3 tipos de jugabilidad, la arcade o modo historia, versus, contra alguien más en la misma consola y la online. Los personajes tienen los mismos movimientos básicos y stats, por lo que elegir uno u otro no hace la diferencia. La dificultad del juego es un punto que nos llamó mucho la atención, ya que en modo fácil sigue siendo muy retador. Pero con la paciencia y dedicación, y siempre tomándolo del lado divertido, es un juego que te puede dar muchas horas de diversión con tus amigos. En nuestra opinión, es un gran juego de deportes, ya que tiende a ser muy competitivo. Al ser un juego que depende 100% de tus reflejos para no perder al minuto, lo hace un juego donde podemos aplicar la frase, la práctica hace el maestro. Los gráficos, el sonido, la jugabilidad y el sentimiento de nostalgia son los puntos más fuertes que tiene este juego. En cuanto a su dificultad, sí, sí es un juego que le tienes que tener mucha paciencia al principio, pero ya cuando le agarras la onda, se hace una experiencia muy disfrutable. Los gráficos, la diversión por la competitividad y la jugabilidad son los puntos pros que tiene este juego. La dificultad y el tiempo que dura el juego son los contras que tiene Windjammers 2. Nosotros en Fórmula le damos 4 matraces de 5. Y este juego te puede gustar si te gustó Hyper Gunsport, Hyper Brawl Tournament o Windjammers, el original de 1998. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Si quieres conocer otras opiniones, en la caja de descripción te vamos a dejar los links. También, antes de finalizar, nuestros amigos de Dotemu, nos regalaron un código de juego completo para la Nintendo Switch. Si tú te quieres ganar este juego, es muy fácil, solo tienes que darle like a este video y suscribirte a nuestra página de YouTube, Formula Geek MX. Y ya, estarás participando. Daremos a conocer el ganador o la ganadora el 31 de marzo del 2022. Así que si quieres esta joyita retro, no te puedes perder esta oportunidad. Recuerda que esta oferta no solo se limita a México, así que aprovecha esta oportunidad. Finalmente, queremos agradecer a nuestros amigos de Dotemu por tomar en cuenta nuestra opinión. Y muchas gracias por apoyarnos. Nos vemos en la siguiente reseña. ¡Suscríbete al canal!